Bueno, estos son jabalines, jabalines chiquitos A ver, a ver, a ver, a ver, por acá, por acá Son machos, son machos No sé, pero sí son jabalines Vamos a ver, vamos a ver Este es una hembrita Las dos son hembras, dice Las dos Sí, son hembritas las dos Son dos hembritas, jabalí Dos hembritas, jabalí Bueno A ver, tú me lo comprasa Porque no traigo pila, me lo pasa para mandarlo Para mandárselo al grupo Sí, sí ¿Eh?